Nos presenta en este caso la resolución de un sistema de ecuaciones logarítmicas. Entonces, en realidad es como todos los sistemas, porque es un sistema que está formado por dos ecuaciones, vamos a tener que resolver una a una las ecuaciones logarítmicas para quitar los logaritmos y luego resolvemos el sistema. Así, por ejemplo, la primera, vamos a tener que logaritmo de una suma, o sea, una suma de logaritmos es igual al logaritmo del producto y tendremos logaritmo de x por y a la sexta igual a 7, que sería logaritmo de 10 elevado a 7. Ahí ya logaritmo de logaritmo lo podríamos quitar. De la misma forma, al tener nosotros aquí logaritmo del producto x por y igual a 10 a menos 3, sería logaritmo de 10 elevado a menos 3. Quitamos logaritmo del primero, quitamos logaritmo del segundo y queda que x por y a la sexta es igual a 10 elevado a 7. Y aquí x por y es igual a 10 elevado a menos 3. Resolver este sistema, pues, si dividimos, por ejemplo, la de arriba entre la de abajo, se nos quedaría x por y a la sexta, x y igual a 10 a la séptima entre 10 elevado a menos 3. x y x se iría y a la sexta partido por y es y a la quinta y 10 menos 3 sería 10 elevado a la cuarta. De tal manera que si despejamos y, y sería igual a 10 elevado a, sería la raíz quinta. Lo podríamos poner como la raíz quinta de 10 a la cuarta o, si lo ponemos en forma de potencia, 10 elevado a 4 quintos. Y ahora si queremos calcular lo que vale la x, pues ponemos x por 10 elevado a 4 quintos igual a 10 elevado a menos 3. Si despejamos la x, tendríamos 10 elevado a menos 3 partido por 10 elevado a menos 4 quintos. Se ponen la misma base y se restan los exponentes. Como menos 3 es menos 15 quintos, menos 15 quintos, menos 15 quintos más 4 es menos 11 quintos. Que sería el valor que tomaría la x. La x, perdón. Esto también se podría poner como 1 partido por 10 elevado a 11 quintos. Que sería la raíz quinta de 10 elevado a 11. Que se podría poner como 1 partido de esos 11. Salen 10 como 2, porque es 10 entre 5 o 2. Y se queda dentro la raíz quinta de 10. Pero si estamos trabajando como potencia, pues lo podríamos poner para terminar antes que la x vale 10 elevado a menos 11 quintos y la y que es igual a 10 elevado a 4 quintos. Si lo ponemos así, terminamos antes. Porque si no, tendríamos que racionalizar para poder trabajar aquí. Tenemos que multiplicar arriba y abajo por la raíz quinta de 10 a la cuarta, etc. Bien, pues este sería el primer sistema de logaritmo. Aquí tenemos uno que aparentemente es mucho más sencillo. Y sería poner aquí arriba el logaritmo de x por y igual al logaritmo de 10 al cuadrado. Y aquí x y, perdón, x más y igual a x más y igual a 25. Pues quitando los logaritmos de arriba, tendríamos x por y igual a 100, x más y igual a 25. Despejamos de la sencilla para sustituir en la complicada. Y entonces tendríamos x por lo que vale y igual a 100. 25x menos x al cuadrado igual a 100. x al cuadrado menos x al cuadrado. Pasamos al segundo miembro. Menos 25x más 100 igual a c. x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado. 625 menos 4ac, que es 400 y partido por 2ac. 25 más menos la raíz de 225, que es 15. Entre 2 tendríamos x sub 1 y x sub 2. 25 y 15 son 40. Entre 2 a 20. 25 menos 15 son 10. Entre 2 a 5. Si x sub 1 vale 20, y sub 1 vale 5, porque tenemos que la suma de los dos vale 25. Y si esta vale 5, y sub 2 valdría 20. Y allí tendríamos el conjunto de soluciones correspondientes a este sistema. Y por último vamos a hacer este otro sistema, en el cual se nos quedaría, arriba, logaritmo de x por y igual a logaritmo de 10 al cubo. Y aquí abajo tendríamos logaritmo de x al cubo partido por y al cubo igual a logaritmo de 10. Si quitamos logaritmo de las ecuaciones, se queda, para resolver el sistema, x por y igual a 1000, x al cubo partido por y al cubo igual a 10. De aquí vamos a despejar una incógnita y la sustituimos abajo. Pues aquí vamos a tener x al cubo partido por y y es esto elevado al cubo y elevado al cubo, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, tendríamos aquí, no nos quedó sin fila. Un momento y resolvemos. Bien, vamos a ver. Y por último vamos a resolver un sistema logarítmico, donde podemos poner arriba logaritmo de x por y igual a logaritmo de 10 al cubo. Y abajo logaritmo de x al cubo partido por y al cubo igual al logaritmo de 10. Si arreglamos estas ecuaciones y quitamos logaritmo, se nos queda resolver el sistema, x por y igual a 10 al cubo, x al cubo partido por y al cubo igual a 10. Aquí vamos a despejar de la ecuación y vamos a despejar de la ecuación y vamos a sustituir en la de abajo. Ahora, al sustituir vamos a tener x al cubo partido por 10 al cubo entre x, todo ello elevado al cubo, todo ello elevado al cubo igual a 10. Esto nos da x al cubo partido de 10 a la novena partido de x al cubo igual a 10. Ese x al cubo que está dividiendo pasa multiplicando arriba, con lo cual x al cubo por x al cubo se pone en la misma base y se suman los exponentes. Será 10 elevado a la novena igual a 10. Despejando de aquí, x a la sexta igual a 10 a la décima. x es igual a 10 elevado a 10 partido por 6. Simplificando, 10 elevado a 5 entre 2 tercios. Y eso es lo que vale la x. 10 elevado a 5 tercios. Que si luego lo queremos poner en forma de raíz, se puede poner. Y la y sería 10 elevado a 3 dividido entre 10 elevado a 5 tercios. Se pone la misma base y se restan los exponentes. Con lo cual, la y nos va a dar un valor de 9 tercios menos 5 tercios, 4 tercios. Si 4 tercios lo ponemos en forma de raíz, sería la raíz cúbica de 10 a la cuarta. Sale fuera 3 dieces como 1 y se nos quedaría 10 raíz cúbica de 1. Eso es lo que vale la y. Y si la x la queremos poner en forma de raíz, pues nos daría 10 por la raíz cúbica de 100. Cualquiera de los resultados sería correcto. Con lo cual, el sistema estaría terminado.